Ahora nos acompaña Mario Amador de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar para hablar de la situación de este importante sector de la economía nicaragüense. Muchas gracias Mario por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Las estadísticas que ustedes han facilitado en los medios de comunicación muestran que la producción de azúcar cayó en 2.6 millones de quintales en los últimos años. ¿A qué se debe esta caída? Básicamente el descenso se debe a la sequía. Tuvimos un doble efecto, un bajón de producción agrícola, menor cantidad de caña por manzana y un bajón de producción industrial, que es menor cantidad de azúcar por tonelada de caña. Los dos factores están directamente relacionados a la sequía y al calor que tuvimos en las temporadas de verano del año pasado. Hay algunos estudios y está bastante comprobado que dicen que la caña después de 37 grados centígrados deja de acumular azúcar y deja de crecer. Entonces tuvimos temperaturas altísimas. Todos recuerdan, hablaban en los medios de comunicación de temperaturas de hasta 39 grados en la región de Chinandea, que es la región mayor productora de caña de azúcar de Nicaragua. Entonces al final vimos ese resultado. Los datos nos fueron engañando. Cuando hicimos el primer estimado de producción en la última semana de octubre del año pasado, pensábamos que íbamos a llegar a 14.6 millones de quintales. En el segundo estimado de producción dijimos tal vez 14.3, 14.2 millones de quintales y al final los resultados nos dijeron 13.7 millones de quintales producidos. ¿Y esto cómo impacta el sector? ¿Se traduce en pérdidas graves para ustedes? Es un golpe duro, sobre todo que tenés una inversión hecha y tenés plantas que no trabajaron todo el tiempo. Entonces vos tenés una inversión en una fábrica que solo trabaja seis meses al año porque nuestra zafra está limitada por el periodo lluvioso. Cuando se acaban las lluvias empieza la zafra, cuando inicia la lluvia termina la zafra. Entonces ya tenés una inversión y sabes que vas a tratar de ser lo más eficiente posible y llegar a estar en un periodo de 180, 190 días de zafra. Eso sería lo óptimo para las condiciones de Nicaragua. Cuando tenés menos caña, en vez de tener zafra de 180 días, tenés zafra de 150 días. Entonces tenés 30 días adicionales que podrías haber utilizado tu equipo y que no lo estás usando. Entonces los costos se te incrementan por todos medios. ¿Y cómo hacen ustedes para sortear estas pérdidas? ¿Invierten en otro tipo de sectores? Bueno, la zafra azucarera y la industria azucarera nacional y la tendencia mundial es a diversificar la cartera de productos. Pues ya hoy por hoy se producen en Nicaragua melasas, mieles enriquecidas, azúcares crudos, azúcares crudos especiales, azúcares blancos, azúcares refinados, azúcares refinados de alta calidad, alcoholes potables, alcoholes industriales, etanol y energía eléctrica. Entonces esa cartera de productos te permite que cuando uno de los elementos perdés, en el otro salís estable y así vas balanceando tu cuenta. De todas formas fue un año muy difícil, los costos muy altos nos ayudó bastante, que los costos de combustible habían bajado fuertemente en el tiempo de la zafra azucarera. Y el combustible es uno de los elementos de más incidencia en la estructura de costos del azúcar. Entonces bajaron los precios de combustible, eso nos ayudó a sortear el toro, pero hubieron pérdidas importantes. ¿Y los precios internacionales? Los precios estaban deprimidos, sin embargo han empezado a mostrar un comportamiento positivo. En los últimos meses probablemente hemos empezado a tener un repunte, estábamos en niveles de 14, 15 dólares por quintal de crudo de 96 grados de pureza. Y hoy por hoy estamos en 19, 80, casi hemos llegado a los 20 dólares el quintal de azúcar crudo de ese nivel de pureza, de 96%, que es un mercado de referencia básicamente, porque no es un mercado que se exporte. También los azúcares blancos a nivel internacional han tenido una importante mejoría. La semana pasada que yo había pensado venir aquí al programa, estábamos hablando de 420 algo dólares la tonelada de azúcar blanco en el mercado de Londres. Hoy cerró, si no me equivoco, en un nivel de 526, 45 dólares la tonelada de azúcar blanco. Y esto es un reflejo en gran medida de una demanda insatisfecha de azúcar, un descenso en la producción de la India, descenso en la producción de Tailandia, una situación climatológica que está afectando a Brasil. Se hablaba de que probablemente podía haber un helada que afectara a algunas regiones cañeras de Brasil. Pero también hemos tenido periodos lluviosos fuertes en Brasil, que están en zafra en este momento, por las condiciones de la... ellos inician zafra cuando nosotros terminamos, están en zafra y cuando llueve tienen que detener la zafra. Entonces han pasado días en semanas que han tenido que estar suspendiendo la zafra y eso les ha ocasionado un descenso fuerte en la cantidad de producción de azúcar. ¿Y cómo se comporta el consumo interno en Nicaragua? ¿Cuánto representa en relación a la producción de azúcar en el país? El consumo interno tiene un crecimiento más o menos estable de un 2.5 a 2.8 por ciento. Este es el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. En la actualidad tenemos un consumo estimado para este año de 6.1 millones de quintales. Si lo comparamos eso con el total de la producción nacional, que son 13.14 millones de quintales, pues estamos hablando que un 35 por ciento más o menos de nuestra producción se destina al consumo interno y el resto se va a los mercados internacionales. Después de ese 6.1 millones, 6.2 millones que quedan para consumo interno, nosotros tenemos mercados preferenciales que se pueden llamar que son mercados de cuotas, donde hemos negociado acuerdos preferenciales. En Estados Unidos tenemos dos cuotas, la cuota negociada en el marco de la OMC, la cuota del CAFTA. Con Taiwán tenemos una cuota muy importante. Con Europa hay una cuota que ha perdido importancia por efectos de precios en Europa. Con México teníamos una cuota, México dejó de ser un país importador para convertirse en un país exportador a partir de hace unos tres años. En fin, Venezuela era un mercado importante para nosotros también en algún momento, pues ya con los problemas de Venezuela hemos dejado de tener un buen cliente ahí en ese mercado. Ustedes también han hecho inversiones en el sector energético. ¿Cuánto representan estas inversiones para la industria en general del azúcar? Mira, para que te caes una idea, la inversión más reciente que se dio fue la inversión del ingenio Montelimar, una inversión para producir 36 megavatios, de 36 a 38 megavatios hora de energía eléctrica. Esa fue una inversión de 105 millones de dólares. La siguiente inversión que está en proceso en este momento de desarrollarse es la inversión en el ingenio Cazur, el ingenio Benjamín Celedón, conocido como Cazur, en Rivas. Una inversión similar a la de Montelimar, que va a tener un poco menos de crecimiento agrícola porque ya tenía un poco más de área sembrada, pero que al final de cuentas va a producir más o menos de los mismos niveles, unos 36 millones de dólares. Un megavatio de energía cuesta entre 3 y 5 millones de dólares dependiendo del sector. Entonces, si la inversión de los ingenios, si el ingenio San Antonio tiene una inversión para producir 50, 60 megavatios, pues su inversión en ese momento fue de 150, 180 millones de dólares solo para producir energía eléctrica. Una cantidad igual invirtió el ingenio Monterrosa y estos dos ingenios más pequeños pues andan por los 105, 110 millones de dólares cada uno en inversión. Pero les resulta competitivo comparado con otros tipos de energías renovables como la eólica. Claro, es muy competitivo, sobre todo es energía más confiable que la eólica. Acuérdate que la eólica depende del viento. En este caso, si hay viento, pues general, si no hay viento, tenés que suplirla con energía, con búnker o con otro tipo de energía. En el caso de los ingenios, una vez que arranca la zafra, tenés el bagazo, el bagazo lo tenés que quemar y lo quemás y durante que tengas zafra, seguís quemando bagazos y más allá de la zafra porque las calderas se han vuelto más eficientes y entonces, por ejemplo, el ingenio Monterrosa genera energía eléctrica con su bagazo durante 9 meses a pesar de que la zafra solo dilata 6 meses. Ellos guardan bagazo y siguen generando después de finalizada la zafra. Entonces tenés energía muy confiable para 9 meses del año en ese ingenio. En el ingenio de San Antonio, la energía se genera por 8 meses aproximadamente, 6 meses de zafra y mes y medio, 45, 50 días que se genera con eucalipto que se siembra y el cual se cosecha mil hectáreas cada año para estar generando con eucalipto y con bagazo que se ahorra. Entonces, digamos, la producción eólica es básicamente producción de verano, la producción de los ingenios es de verano y parte de invierno también porque tenés ese componente. Mario, ¿en este momento qué impacto tiene la industria azucarera en la economía del país? ¿Cuánto representa en términos de las exportaciones generales y en la generación de empleo? Mira, nosotros decimos que tenemos una generación de aproximadamente 135 mil empleos entre directos e indirectos y decimos aproximadamente porque es difícil calcular el número. La industria no solo depende de los ingenios, también están los distribuidores de azúcar, los transportistas, en fin, toda la gente que está alrededor de la industria. Entonces, calculamos 135 mil empleos, aportamos al país en un año malo como este, van a ser como unos 160 millones de dólares de exportaciones, pero hemos llegado a los 220, 250 millones. Siempre lo hacemos y cometemos el error de decir, exportamos 200 millones de dólares de azúcar, pero no sumamos las exportaciones de alcoholes, no sumamos las exportaciones de velazas, no sumamos las exportaciones de otros productos que se derivan de la industria azucarera, con lo cual podríamos llegar probablemente a los 250, 260 millones de dólares en un año normal. Aportamos, respondemos más o menos por el 4% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. ¿Cuál es la posición de la comisión hacia críticas que se hacen de algunos sectores, principalmente organizaciones de ONGs que trabajan el tema de la salud, sobre las condiciones extenuantes en las que trabajan los obreros del sector? Mira, hay un tema de investigación que se ha realizado desde hace mucho tiempo sobre eso. Probablemente hace 20 años o hace 30 años la industria no existían normas, no existían regulaciones de ningún tipo para el trabajo en el sector agrícola. Hoy por hoy un trabajador que entra al sector de caña de azúcar, en cualquier de los ingenieros de Nicaragua o de Centroamérica inclusive, no puede trabajar más de 6 horas al día. Tiene que tener periodos largos de tiempo para descansar. Tiene que tener sombras para descansar en sus periodos intermedios. Tiene que ingerir entre 12 y 16 litros de agua en la jornada de corte de caña. Tiene que ingerir por lo menos 1 o 2 litros de sales de hidratación oral. Y tiene una alimentación balanceada. Entonces, lo que se trata es, aparte de eso, no puede trabajar después de las 11 de la mañana. Porque conocemos que una persona que llega a cortar caña es como una persona que va a jugar fútbol a medio día en Chinandega. O sea, pues, se va a morir porque es demasiado pesado el trabajo. Entonces, el corte de caña se hace de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana máximo. Para evitar estar trabajando bajo las horas de más calor. Aparte de eso, ¿qué hemos hecho? Cuando teníamos la industria, cuando se privatizó en el año 93, habían 5 mil trabajadores cortando caña. En ese tiempo, Nicaragua producía 2 millones, 3 millones de quintales de azúcar. Hoy estamos en 13.7 millones de quintales y siguen habiendo, tal vez, 4 mil trabajadores cortando caña. Porque todo el crecimiento lo hemos hecho vía mecanización. Y todo lo estamos haciendo vía mecanización. Por dos factores elementales. Primero, porque la quema de caña se ha vuelto un problema y es un contaminante que no queremos tener. Y segundo, porque el bagazo que antes quemábamos y la boja que antes quemábamos, ahora lo usamos para generar energía eléctrica. Entonces, nos conviene más llevar caña verde al ingenio que quemar la caña y perder una cantidad de energía que podríamos estar sacando ahí. Aparte de eso, pues que resulta un poco más eficiente y menos dependiente de mano de obra el trabajo con cosechadoras de caña. Una cosechadora de caña fácil te corta 700 o 800 toneladas de caña en el día. Y en relación a la epidemia de insuficiencia renal crónica que afecta a las poblaciones del occidente del país y que también algunos sectores le achacan directamente la actividad en el sector, ¿cuál es la posición que tienen desde la comisión? Mira, nosotros hemos trabajado en el tema del IRC desde hace 20 años también, porque fue en el ingenio San Antonio en que se empezó a encontrar el caso y hemos contribuido con el Banco Mundial, con la Fundación Asochibida, que es la fundación de enfermos reales más grande de Occidente, y con la Universidad de Boston, y con el Ministerio de Salud también, y el Ministerio del Trabajo. Hemos estado trabajando para encontrar cuál es el origen de este problema. Se han realizado una cantidad de estudios. Por ejemplo, ninguno de ellos dice que sea la caña de azúcar o el cultivo de la caña de azúcar el culpable de esto. Hemos encontrado que la enfermedad se da en casos, en lugares donde inclusive no hay caña de azúcar del todo, como en Villanueva, por ejemplo, ahí no hay caña de azúcar y ahí hay una cantidad de gente enferma renal. Hemos encontrado casos de enfermos renales con las mismas características en niños estudiando en Corinto, por ejemplo, en los estiradores de caña, en los trabajadores del APA Centro, que trabajan haciendo ladrío, hay una cantidad increíblemente alta de insuficiencia renal. Entonces, todo esto nos ha llevado, nos ha llevado a los científicos, yo no me he metido del todo, porque no soy científico de caña, ni de salud, ha llevado a los científicos a hacer diferentes hipótesis y a hacer diferentes investigaciones. Están investigando la genética, están investigando la influencia de la genética, porque dicen que puede haber un problema genético aquí en la región, porque si dos personas entran al mismo tiempo a trabajar y sale al mismo tiempo, y después de un periodo de tiempo, este está enfermo de insuficiencia renal y el que está al lado, que ha compartido las mismas condiciones, las mismas niveles, no tiene nada, pues hay que investigar qué es lo que está pasando. Están investigando la relación que existe entre la leptospirosis, que es una enfermedad que se deriva del origen del ratón, que ha dado mucho de qué hablar desde los años 90, cuando estaba, no recuerdo que estaba en el gobierno con doña Violeta, cuando el primer caso de la leptospirosis fuerte, dicen que la leptospira, la infección por la leptospirosis, es como que le metas cuchillos al riñón, y que entonces, con los años en que hay altas incidencias de leptospirosis, el año siguiente hay altas incidencias de casos de insuficiencia renal que está saliendo. Eso lo está investigando la Universidad de Baylor, en Texas, la Universidad de Boston, con el CDC, están investigando el tema de la genética, están haciendo una investigación regional, Nicaragua, El Salvador, están haciendo una investigación en niños y adolescentes, están haciendo una investigación que tiene que ver con el subsuelo, contaminaciones, descartaron el tema de las aguas, decían que las aguas podían estar contaminadas, ya la descartaron, eso lo hizo una investigación de la Universidad de México, vino y revisó las aguas desde Rivas hasta Chinandega, el subsuelo dijo que no había problemas ahí, están investigando la incidencia de los vulcanes, dicen pues algunos que cuando los vulcanes están en constante actividad, el azufre que cae puede contaminar algunas cosas, y que el azufre es un elemento que afecta directamente a los riñones, es decir, hay una cantidad de hipótesis, pero ninguna dice, hasta el momento, que por el producto de la caña de azúcar haya una relación. Ahora, en el tema político, Nicaragua está viviendo un momento bastante particular, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de quitar la representación legal del partido liberal independiente, Eduardo Montalegre, la oposición dice que hay una falta de competencia, de unas elecciones libres en el país, ¿cuál es la posición del sector privado sobre este tema? Mira, yo dije la semana pasada a una persona que me preguntó, le dije que nosotros creíamos que era un error, un error innecesario, que cerrar espacios cuando Nicaragua lo que necesita son válvulas de escape para poder generar controversia, para poder generar opinión, y para poder participar, que cerrando válvulas no se puede hacer nada, el presidente Cosepa ha dicho en un par de ocasiones de que se considera un error político, pues el que tomó la decisión debería revertirla de alguna forma si es que se pudiera hacer, nosotros no vemos la necesidad de algo como lo que se hizo, sobre todo hacerlo en el momento en que se hizo, lo hubieran hecho el año pasado, en septiembre, no hubiera pasado nada, pero lo hacen a escasos cinco meses de las elecciones, cuando estamos con una campaña electoral montada, yo creo que eso es algo que no tiene ningún beneficio para el país. ¿Qué impacto podría tener en términos económicos? Pues probablemente va a haber un espacio de reconsideración de algunas inversiones que se estaban haciendo, probablemente algún inversionista extranjero que vea esto puede decir, mira yo mejor me detengo un poco para ver qué va a pasar en Nicaragua, porque podría generarse algún nivel de violencia, ojalá que no. ¿Y afectaría esto las buenas relaciones que mantendió el sector privado con el gobierno del presidente Ortega? Yo pienso que las relaciones han sido unas relaciones de interés económico, el COSEP ha sido muy fuerte criticando constantemente el tema de la participación en las elecciones, ha tenido una campaña en las últimas dos elecciones pasadas, la elección de alcaldes y la elección presidencial pidiendo la observación electoral y pidiendo que las elecciones sean transparentes, yo creo que eso no ha afectado las relaciones hasta este momento, podría llegar el momento en que se afecten, porque si el COSEP sigue presionando y es la intención del gobierno de ir cerrando espacio, probablemente en algún momento va a también cerrar el espacio que tenemos en el COSEP y como digo, va a seguir cerrando válvulas de escape que tiene el país para evitar las acumulaciones de presión que se dan en estos países. A mi modo de ver, es un error político que no lo deberíamos estar viviendo, sobre todo ya en este país que hemos pasado por esos procesos de cierre de espacio. Yo comentaba hace mucho tiempo que los problemas en Nicaragua iniciaron cuando se cerró el espacio político entre el Partido Conservador y el Partido Liberal de Somoza. Se le cerró la posibilidad de Agüero, inmediatamente empezaron los problemas a surgir y a agarrar fuerza y a agarrar espacio que reventó en la insurrección de 1979. Se volvieron a cerrar los espacios políticos en los 80, volvimos a tener una guerra y volvimos a tener problemas. Ojalá que no lleguemos a esos niveles ahora. Muchas gracias Mario por estar hoy con nosotros en nuestro programa.